Bien chacales, comenzamos la nueva operación, misión de campaña, abriendo mapas. Como bien sabéis, el otro día nos esquivaron por la noche a fuego de mortero del boro. Nos tuvimos que retirar de la zona y hacer una abstracción con muchas bajas a nuestras espaldas. Espero que hoy sea la última vez que sucede algo así. Tenemos un nuevo despliegue de combate y por consiguiente el mismo objetivo, tomar el barrio de Nassau City. Todos, el mapa abierto. Señor, señor. Bien, nos despegaremos en varias fases en la posición Foxtrot. Los pilotos primero llevarán a la sección. Alfa y Bravo serán los primeros en llegar y en asegurar un perímetro en la zona. ¿Entendido, sección? Sí, señor. Bien. Marines llegará después junto con la mecanizada. Sección irá consigo junto con paracaidistas. Una vez estéis todos agrupados, marines a Delta II con Bravo. Paracaidistas, Delta I con Alfa. Señor, señor, señor. Cuando todas las unidades estén agrupadas en dichas zonas, haréis un avance en conjunto. No quiero un grupo muy por delante ni otro muy por detrás en conjunto, así que máxima con penetración de radio. Una vez allí llegado a Eco I y Eco II, vais a mantener posición y vais a dar luz verde a los pilotos para que os tiguen con fuego de bombardeo aerotransportado a los morteros. Las posiciones están marcadas en el mapa. Intentad no llamar la atención. No puede ocurrir lo mismo de la otra vez. No podemos permitir que nos destrocen con fuego de mortero. Evitemos el fuego del 82, ¿entendido? Señor, sí, señor. Tenemos pocos minutos ya que los helicópteros van a llamar toda la atención. Tampoco os durmáis en las ramas. Y lo repetiré una última vez. Nuestro principal enemigo aquí son las bombas y los IEDs. Así que, ojo donde miramos. ¿Alguna duda? Señor, 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 señor. Bien, pues mucha suerte y rompan filas. Vale, capitán. Bravo, radio 60. Eh, mi capitán. Sí. Eh, nos traigamos a los paracaidistas con... 60. 5 minutos desde el principio. Afirmativo. Afirmativo. ¿Luke? La verdad es que puede radio. Piloto del Italia, lo vas a transformar a los paracaidistas. Eh, negativo, señor. Eh, capitán, me interrogo. Phoenix. Piloto de Merlin, vas a transportar a Alfa y a Bravo. Brasiliano. Ya estoy seguro. Canes, artillero de martillo 1. Acosta, conductor de martillo 1. Fichado, conductor de martillo 2. Esa es que me voy a poner los motos de energía. Suanche, artillero de martillo 2. Sí, señor, señor. Listo. Martillo 3. Me lo vais a desplegar con Alfa. Martillo 2. Os vais a desplegar con Bravo. De modo que martillo 1 hará el avance por Delta 1. Y martillo 2 hará el avance por Delta 2. 5 de 5. Cabo, voy a pasar... Artilleros, fijaos todo lo bien que podáis en el suelo. Cuidado con los IEDs y sobre todo con los RPGs. Quiero siempre cañones hacia adelante, no hacia los lados, hacia adelante. Radio 60. Deciéndole. Sí, señor. Bambi, radio 60. El soldado Cainez, por antigüedad, vas a llevar el mando de caballería en esta visión. Bambi, en el mando, Sandy. Radio 60. Bien, pues comienza a desplegar a sus hombres en la zona de mecanizada. Ahora iré para allá. Capital. Capital. Piloto. A ver, toda la sección en un Merlin, paracaidistas en un Little Red. Aquí sube prueba de radio. Volvéis al lugar y en un único Merlin os lleváis a los paracaidistas y a la mecanizada. Vale. Cogéis un vehículo y el otro Merlin, cogéis el otro vehículo. Vale. El resto, a sus posiciones, a la espera del vehículo. Señor interno, ¿puede usted darme los módulos del mes? Nos vamos a un martillo 1, un martillo 2. Os vais a desplegar, efectivamente, junto con martillo 1, martillo 2. Pues en el primer helicóptero que venga para llevarse a la mecanizada, os subéis con ellos en el helicóptero. Vale, copio. Perfecto. Aquí... Ir ocupándonos. Ya va, a la 5 de 5. Venga, Marineros, vamos, a los martillos 1, martillo 2. 2, 5, 5. La firmo. Pues aquí solamente deja derecha e izquierda, pero no me pone... ¿Capital? Sí. ¿Puede usted darle los... 5, el que da el médico para... Listo. Listo, a su sube. Va. Bien, formemos aquí. Todos a la derecha. Todos a mi derecha. ¿Modelo? Sí. Ya llevo los... Ya llevo los... Ya llevo los... Vale. Formando para una batalla de campal. Andrés, no rompo la formación. No le he dicho nada. Sí, yo... Conductor de martillo 2. Y... Llevo a... Delta 2. Hay que llevarlos a Delta 2, eh. Estén atentos, eh. El acero... ¿Qué larga me copiáis? A la 5 de 5. El gol 5 de 5. Martillo 5 de 5. Atención 5 de 5. 5 de 5. Bien. Atención aire, calentando motocay. Copiado, mando. Estarás contento, eres el mando Silencio Manda a un pita, le copié a esa un pita Manda a un pita, le copié a esa un pita Cainé, ustedes van a montar el helicóptero o no, en los vehículos no o no Si, van a montar el helicóptero Aquí un pita, arriba, arriba 5 de 5 Gol, 5 de 5 Aquí a la AP, la mando del helicóptero Al segundo, si, nos tienen que soltar en Delta 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 2 Le copié a un pita, es verdad No es verdad que fui yo la maldita No es verdad que fui yo la maldita Rafa, debe ser mi binomio Aquí un pita, recibo, corto Vendré, cuando digas en esto, no Si 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 Copiado, vamos Si El carro Ya Está sehr No es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? Novi? Interroga a Mando si el vehículo martillo 2 va en guardia o retaguardia de nosotros. ¿Vehículo 2? Sí. A martillo 2. Copio. Mando a martillo 1. despiecen con martillo 2 y luego un T7 en entra 1. Hola, Modelo. Fue. Eh, Sargento. Sí. ¿A quién, a quién se lo pregunto? A Mando. Pregúntale. Si martillo 2 va en guardia o retaguardia de nosotros. Aquí, Golf, mando. Interrogo. Aquí, mando. Le piso el ciclado, Golf. Martillo 2, ¿val en vanguardia o retaguardia de Golf? Retaguardia. Vale. Aquí, Oplita, para toda la malla, despliegue. Posibles tiradores en azotea. Hemos abatido lo que parecía un posible tirador. Vale, venga, pasamos, modelo. Cuidado aquí con un montoncito que hay. Alfa y Bravo, desplieguense de manera conjunta junto con Martillo 2 y Martillo 1, luego el T3. Luego desplieguense en Delta 1 y Delta 2. Afirmativo, estamos dando apoyo a Martillo. Ya me alejo de los vehículos, en caso de IVE. Mando alfa, os estoy viendo desde posición satelital y veo que estáis desplegando muy lejos de la situación. Demasiadas barricadas para LUNIS estar en posición. He recibido, acabamos de verla. Martillo 1, no puede pasar por aquí. Argento. Sí. Estamos, no estamos un poco adelantados respecto a... Afirmo. No, párate en la esquina de esas, guante de la esquina de esas. Negativo, vamos a tener que callejear en los edificios. Agáchate, modelo. Ahí va. No lo tengo, llevo visión de la frente. Marini, ojo a las azoteas. Bueno, vi... A mis dos, ¿vale? Donde está la torreta esa, ¿vale? Obrido. Obrido. ¡Suscríbete! 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 ¿Se va a tomar la cabeza de todo el muerto o no? ¿Quién? ¿Qué lleva? No, Martí, yo creo que va a empezar a guardar. No, Martí, yo creo que va a empezar a guardar. Venga, seguimos avanzando. ¡Modelo! ¡Vamos, Río! ¡Vamos! ¡Mando Alfa! ¡Dense prisa! ¡El tiempo corre en nuestra contra! Voy a lejos de la vehicula. ¡Mando de copiado! ¡Firma! ¡Mando de copiado! ¡Claro! ¡Ocupen posiciones en cazabomanderos! ¡Más copiado! ¡Pero por aquí pueden pasar! A la espera de luz verde. ¡Copiado! Rafa, perdón, me olvidé. Ah, menos mal. Adelante, Martillo. Adelante, Martillo. ¿Lo siento? Sí. Ahora carecemos de cobertura en la zona izquierda. Sí, pégate a la... Al mur. Eh, cuidao, cuidao. Vale, tengo que matarlo yo, tío. Informa hacia Alfa. Ya tenemos contacto. Alfa. Alfa, ya está en punto. Repide uno. Retroceda, ¿se ha hecho? Sí. Golf, informa que hemos tenido dos contactos también. Copi. Joder. Ha recibido. Aquí, Golf. Informo de dos contactos. Venga, la vaya. Al muro. Joderlo. Copi. Te cubro tu izquierda. Vale. Por el otro lado, sargento. ¿Me puede? Vale. Me he comido a caballería. Me he comido a caballería. Me he comido a caballería. En cambio. Abre pase, sargento. Martillo uno. Le recibo yo. Martillo uno, Martillo dos. Tomáis la cabeza. Infantería, vanguardia. He recibido. No. Cuidado, modelo, que hay ahí. Sí, sí, al loro. Un montón de basura. Me voy a rodear por aquí. Ok. No, 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 no. Por ahí no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Ya pasamos a Martillo dos a la cabeza. No, porque no he fío del tío ese. Está ahí muerto. No, no, no. Señor, al lado, al lado. Señor, los enemigos al otro lado. Por el espacio. Por el espacio, panzer. Por el espacio, por el espacio. Venga, venga, sigamos avanzando. Uno para splita, échese para la izquierda, para que podamos pasar. Señor, has dicho que estemos en la retaguardia del martillo. Tenemos que ir avanzando cubriendo sectores. Vale. Harto, harto, harto. Harto, harto. Joder, cúbrete con el coche. ¿Lul? ¿Qué pasa, señor? Tango a nuestra izquierda. Cuidado que se haya liado, ¿eh? Creo que nos están rodeando. Franco izquierdo comprometido. Recibido, plita. Alfa. Sí. Nos he quitado a la parte izquierda. Están saliendo por los callejos. Vale, cubrí yo. Buen guardia. Complita, le informo. Sección está justo detrás del martillo 1. A ver, Golf, dile a martillo 2 que espera a ponerse en cabeza. Ah, sí, martillo 2. Vale, flanqueo izquierdo. Whisky, hemos visto a un tango por lo menos correr. Pasamos en cabeza, señor. Escordeando para flanquearnos. Que le diga martillo 2 que coño hace que no está en cabeza ya. Troqueado. Martillo 2. Martillo 2. ¿Por qué no está en cabeza? Te organizo cargadores. Copy. Ten cuidado. 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 Venga, seguimos avanzando. Venga, seguimos. Velo. ¿Se puede creer que sea con el confinador de la retaguardia, cabecilla? No va a pegarse al vehículo, eh. No, no, no. Tranquilo. Aquí martillo 1 para toda la malla. Acabo de detectar varios y múltiples tangos con RPG en los tejados. No lo faltaba. ¿Puede facilitarnos unas jornadas aproximadas? Dirección. Eh... Negativo. El que he visto está batido, pero se están moviendo entre los edificios. Avanza un poquito, Madelo. ¿Debe? Avanza, avanza un poco. Vale, está por la parte derecha. Dale un margen al vehículo. Copy, copy, sargento. André. André. Aquí, Oblita, procedemos a tomar una altura para tener mejor visual de... No puede ir adelante. Eres médico. Perdón, señor. Pero usted es el mando. Tampoco puede ir. Vale. Va adelante, ya va. Sobre paso. Sobre paso. Sobre paso. Cuidado. Dígame, Rafa. Martillo, Martillo, marcha atrás, marcha atrás. Ah, perdón. Vale. Avanzamos, Rafa. Ahora, ¿no? Contigo... A ver. Que yo estaba primero el delantera. No estamos. Vamos. Es que es muy fácil. Andai así. Avanzamos. Martillo. Retroceda. Recibido, Oblita. Recibilidad. De Martillo para Oblita. Negativo. La cadena ha sido destruida. Necesitamos repararla. Yo. Recibo, recibo. Alfa. Arcelo, Arcelo. Modelo. Y... Y bueno, dice... Ojo, el Tango le hemos... Le he abatido. Y estaba en posición... 060. De acuerdo. Señor, ¿sabes si sería prudente... Su venera o compañero de... La otra carretera... Que cambiasen el retaguardia por el... Por otro que no fuera el tirador? ¿Cómo? Que lo dice a... A la parte derecha, señora. A Coletilla. Si está de tirador en retaguardia. Claro, es que somos dos... Tango. Los Tango son a las... A las doce. No, a ti. El otro que no fuera. Un es medio de retaguardia. El que está aquí en mi derecha. En frente de mí. Eh... André, ponte tu retaguardia. André, ponte tu... ¿Cómo está? Rafa, le pongo un retaguardia. Rafa, ponte tu aquí. Puede echar una ayuda aquí al compañero. Un es medio del que está aquí. A la derecha... ¿No? Tendré a la derecha... Si, a la derecha. Hombre, me sucesito ahí por el medio... Ojo a nuestros dos, eh. André, André. André, André. Panther, Panther. No pierdas tus dos. ¡Granadas! 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 ¡Al suelo! ¡Andrés, un tío así no te irá otra vez otra granada! ¿Lo ves que está muy descubierto, tío? No, en media retaguardia, Santi, por favor... Disculpen el señor, pero es que están detrás de este carnet... ...de cualquier detrás de mi coche... ...de los últimos... Estoy haciendo salvación de los otros, señor Venga, venir en pie y vamos a avanzar un poquito más Bravo, seguimos avanzando un poco más Tiene gente en rusa guardia, ¿vale, Santiago? Todo el martillo 1, el 0, cómo van esas reparaciones, no podemos tener más tiempo Te informo en estas etapas de la zona de reparar la última El solar, Vanovi El martillo 1 está a operación Vanovi, el solar Muy bien No podemos perder más tiempo, señores Aquí, Martillo, uno para mando, está reparado ya. Los ponemos en marcha. Aquí, Oblita, solicito un sanitario en nuestras doce. Vale, acabamos de tirar humo en nuestras doce, así que cuidado porque pueden estar pasando por ahí. Perfecto, el capitán me ordena marcha. Ya, ya, a ver si se mueve, Martillo. Ojo, humo en nuestras doce, eh. Ya, ya, ya. Repito, aquí, Oblita, solicito un sanitario en mi posición, cambio. Posición exacta. A vuestra izquierda, donde el edificio Alfa. 8 enemigos. De los tangos se destrean. No se puede posicionar aquí. No se puede posicionar aquí. No se puede posicionar aquí. Otro. Te mando todas las unidades, nos estamos demorando demasiado. Nos estamos demorando demasiado. En marcha. Aquí, Oblita, recibo. Corto. Martillo 1 se pone en pie, Martillo 2 igual. Espera. Aquí, Golf, recibido. Santi es del radio, es del radio, ¿no? A ver, tío, martillo 2 Martillo Golf Golf, digo yo, cago en la puta Y Vanovi, tiene que martillo 2 que se espabile Copiado Aquí, golf Al suelo, es que Dilo, dilo, Vanovi, dile que se espabile Que le de ya pa'lante Aquí, golf, martillo 2, adelante Al de esperado que desaques a hacer fuego Estamos copados, avanzando... Venga, vamos, vamos Vamos, 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 sí, sí Señor Le mando a recibido Morderos, morderos, morderos Morderos, morderos, morderos Vamos, vamos, es la zona de ambos pa'lante Morderos, corta Mando a toda la malla, informe de situación Heridos graves, cambio Nosotros no tenemos servidos, ¿no? No, a todos Martillo, todos bien Oblita, todos bien Golf, todos bien Jodelo, salta a hacer los vehiculos ya, está ahí enfrente. Jodelo, salta a hacer los vehiculos ya, está ahí enfrente, está ahí enfrente. Martillo, estamos detrás tuya. Martillo, salta a hacer los vehiculos ya, está ahí enfrente. Martillo, salta a hacer los vehiculos ya, está ahí enfrente. Martillo, salta a hacer los vehiculos ya, está ahí enfrente. Martillo, salta a hacer los vehiculos ya, está ahí enfrente, claro. Enfrente, enfrente. ¿Está contento? ¿Dime? Atravesa Andrés con Rafa en el coche de otro Vale, vale Le digo a Andrés que si venga para acá y mientras cubro el retaguarda con Rafa ¿O lo dejamos así? ¿Cómo, cómo? Le digo que si venga Andrés aquí a una zona segura No, vienen ya, vienen ya para acá Bueno, vamos a ver en esta casa, lo que hago Vamos al sitio, han puesto al lado del tanque Andrés, vente para acá, mejor me pongo yo ahí con Rafa Para que esté seguro, si no soy el médico Me ponga ahí, si hay gente va a un Rafa Pero no puedo dejar a los Rafa todos solitos por ahí, ¿no? Vale, vale ¿La gente se sabía de que teníamos que ponernos a cubierto? Yo os pregunto, ¿qué os pregunto hace? Señor ¿Sí? ¿Eso es un bombardero? Soy yo Afirmo El edificio abajo Sí Enterito, vamos Hostia ¿La bomba como? Esto está muy tranquilo Mando ahí, desde el satélite, blancos confirmados Repito, blancos confirmados Copiado, mando Mando a toda la valla, continúe en el avance No habrá fuego de mortero, continúe en el avance, corto Puta Aquí, gol, recibido, corto Aquí, gol, recibido Corto Vale Venga, seguimos el avance, eh, frente Lo repaso, sargento A ver, damos, damos un salto hacia la pared, ¿vale? Copiado Copi Rafa, eres el último Venga, 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 a la pared de enfrente Vamos A ver, modelo, por delante La radio no puede subir Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo Ivanovi, retrocede un poco Es normal que el tank esté disparando por encima de nuestra puta cabeza Sí, señor, iba a decir lo mismo, coño No te pene, eh Estás en su mismo punto de vida Eh, Ivanovi, tírate pa'l lado, pa' la derecha Rueda, pa' la rueda Modelo A la derecha A la derecha Mira, recuerdo que es la esquina Rafa, estamos en movimiento Eh, 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 enemigo, Ivanovi ¿Lo has visto? Sí, sí, lo tengo en mi suelo Vale De martillo uno para oplista Por su flanco izquierdo Le rodean por su flanco izquierdo Gente, le cubro de su lado derecho Tengo Copi, eh, eh, eh Ivanovi Otro, otro, otro En el hueco, en el hueco, Ivanovi Buena, buena Muy buena Ivanovi, el cubro del hueco ahí Se puede parte de la derecha Copi ¿Te lo agrafa? No, no, al contrario, Ivanovi El tuyo lado por donde ha salido Es el de la derecha, Derto ¿Vale? Que tiene más visual A ver, ah, bueno, no Modelo está mal, la tuya Vale, vale, vale No he dicho nada A ver, puede negar a la acuera Hasta que es un bloco este Que está arriba nuestra Tengo un tirador, tío, pero no No sé ¿Qué ha sido eso? Está, está fuera ya Me ha chiscao la bala de la cabeza Pero me estás pechando Tengo un herido grave Solicito un sanitario ¿Señor? ¿Eh? ¿Soy yo un sanitario? Vale El modelo ha caído El modelo ha caído Voy, voy, voy Vale, cúbrame Con su posición Aquí, Oplitas, solicito sanitarios Estamos, Oplitas, todos heridos Aquí, líder, como es de arma El 387, con 15 Nosotros no podemos prestarle ayuda Tío, ahora mismo Tío Joder, tío, tengo que matar Yo los de aquel lado, tío Dime cojones Yo no lo veo con el tacto, señor Ya, ya, ya Está tirando uno de antes Posiblemente, venga Gracias, señor La calle esa es tuya, ¿eh, Rafa? No, 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 esta zona es más segura que cualquier otra Te lo digo yo a ti Sí Señor, eh, abate, bueno Sí, 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 abate, no dudarlo, ¿eh? Aquí, Sosuke Eh Pero Tiro al muro Aliados, aliados, no disparen, aliados, aliados ¿Estamos ustedes bien? Yo estoy herido Ah, pero Vale Bueno, mi Señor, hasta ahora he hecho el baril Señor Sí, sí Salto dos minutos para ayudar Eh, ¿cómo tenéis un médico en vuestro cuadrón? Vale Ah, porque Que sabía, que sabía médico de su unidad No te pongas en medio de Andrés, me cago en tu miedo Ya, ya, yo no te lo he dicho Si me vais a recargar, avisar, ¿vale? Para que el compañero cubra esto de momento, ¿eh? Que aquí Un segundo nada más te se cuela, ¿eh? Por la derecha, Bonobis Ten cuidado, ¿eh? No veo Eh, Bonobis Interroga Mando que A ver Espérate Sí Dígame ¿Sos es tu? Eh, ¿lebring? Esperando órdenes Dile la mando que estamos aquí parados Trinchelados ¿Verdad? Está hablando Espérate, todavía no Espérate, espérate Espérate Me hay que re-dramiterme Echete al suelo Bueno, que Me confío Y te da el cambio A toda la malla Que alguien me recupere Al mayor Vamos, mar Eh, vamos, marines A ver Interroga A ver A ver si alguno de la De osplita, tío O que esté Que haya con la radio Vale, venga Vámonos, marines Vamos por él Vamos por él Vamos por él Vamos a buscarlo Venga Sobrepaso 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 Dí que sí Dí que golf Vamos a buscar el mayor Cuidado, cuidado con los montones Modelo Venga, buscarlo, buscarlo Aquí está, aquí está, aquí está Andrés, búscalo Venga, perimétrica Perimétrica aquí Perimétrica aquí Venga, rápido ya User left your channel User left your channel Venga, venga, venga User left your channel Ivanovi Venga, sargento mayor No es el momento de la ruta ¿Cómo, cómo? Informa de que golf ha encontrado al mayor Y que lo estamos corrando Oh, mierda, tío A morir Golf ha encontrado al señor A morir A morir A morir Joder, Andrés, tío Anda, cura percer Que estás aquí al lado Anda Todos los médicos están ocupados, ¿verdad? Ahora mismo, sí Ahora tengo una vida grave en la pierna Pero no me puedo parar el hemorraje Recargo, recargo el 12 Te cojo al destino, Rafa Ya, ya, estoy, ya estoy Zan, ¿qué estás haciendo? Zan Zan ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Te ha dicho alguien que haga algo? No, 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 ya, ya, ya Entonces, ¿qué estás haciendo? Llame, quito, llame, quito Que... Que avance Cú presento, la próxima vez te arresto Cú presento, la próxima vez te arresto Cú presento, dime Mensaje de planes de mando Ha perdido mucha sangre Sigamos avanzando Vale Andrés, la próxima vez cura primero la Es lo que he hecho Es lo que le estaba haciendo La pierna, la pierna a la izquierda Copi Otra va dando Varios tangos a la 12 Informa a una mando Que estamos curando Algunos hoplitas Y cuando estén arriba Avanzamos No levantarte, eh, no levantarte Cuidado, Benito Mantellador, trabo, avance Están cargando Dile que estamos bajo fuego, GORF Que no podemos avanzar ahora mismo Tranquil, ya se lo he decidido La gente Joder con la puta pierna Este de los cojones Vale, te ha hecho una mano Vamos Venga, ya, no hay más ninguno que pueda hacer, GORF Eh, señores, están todos muertos Venga, avanzamos Venga, vámonos Señor, señor Mira a ver si me pueden curar Echale un vistazo óptimo Venga, rápido ya Dime, dime Callejón de... 3, 5, 2, 3 Están cometidos en la casa Vale, la retaguardia nadie mirándola Muy bien eso San, retaguardia San, retaguardia No tenemos a nadie Venga, venga, vení Vamos en cabeza Mientras que... Vení, te vamos avanzando Vale, ahora te voy a acoplar Eh, avisa a San que está ahí atrás Vale, en retaguardia Venga, me cruzo, me cruzo, me cruzo Eh, los marines estamos avanzando Cuidado, entero Copiado Cuidado, entero Último, tú eres de Promo Eh, aquí, GORF Los marines estamos avanzando Pero quedamos, yo, yo, en el instante Molesto un montón que no hemos llevado tiempo para el cerdo Demando a todas las unidades Estamos a escasos 20 metros de alcanzar el objetivo Rafa Sí Venga, saltamos hacia el muro, saltamos hacia el muro, rápido Saliendo Sí Eh, justo en este callejón he visto varios tangos metidos en las casas Vale, hay que entrar, hay que entrar ahí en el recinto del medio, ¿vale? Salta para allá Saltamos, saltamos Venga, nos vamos Vale, está allí, está allí, estirado Venga, venga, atiéndelo, atiéndelo, me pongo allá enfrente Sobrepáselo, sobrepáselo Venga, ponte ahí la esquina, esa Ponte la esquina, esta Vale, espera Vale, espera Acuérame que... Tienes una suerte que te caga Vale, estás bien, solo tienes un dolor Espera, te pongo una morfina Y no te olvides de ponerte la espina y espina después de unos 10 segundos Venga, me pongo en 5 con Santos Venga, modelo en cabeza Sí, sí, por el pasillo Sobrepaso, sobrepaso, sobrepaso Modelo, al recinto de la derecha, vale, tenemos que entrar Venga, vamos, vamos Rafa, avanzamos Atento, eh, arma encarada, eh Copiado Venga, yo cubro el frente No cubro el pasillo este de la derecha ¿Ves nada? Limpio Vale Limpio ¿Seguimos avanzando adelante? Entramos en el recinto ¿Derecha? En el que entro El objetivo es este, el objetivo es este Buscamos la entrada Tengo dos tangos, están con otros 12 tangos Vale, tenemos tangos, tenemos tangos Vale Recargo A ver, tenemos que entrar aquí Vale, recargo Eh, modelo Vente para acá Azarta, azarta a esta casa Muro Sí Dentro Vale Buscad a ver lo que cae Por el lado izquierdo limpio Vale La derecha parece limpio Avanzo Andrés Regrupado, regrupado, regrupado Sargento, ¿cuál es su posición? En el punto objetivo Andrés Andrés Andrés, ¿me escuchas? Eh, la recibo Necesito que me cures, estoy sangrando Voy, eh, dime tu posición En el objetivo, punto objetivo Regrupate Ebanobi Dígame Ebanobi, informa que estamos en el punto de tiro y no hay nada No le veo User joined your channel User joined your channel User joined your channel ¿Cuándo deberían copiar y que hay de cambio? Ah, ya, ya, ya Hacemos, hemos mandado la copia Eh, sargento Dime Eh, capitán Y transporte Ya, dos minutos, ¿no? Ah, copiado, mando Levantamos vuelos Compo, man Le Venga, perimétrica Venga, ahí vienen los marines Vale, soltora la movilidad Va a ser perimétrica que vienen acercando por aquí Muchas gracias Ibanobi Dejame venir ahí Puntos de tiro Seguro que... ¿Ha informado que en el punto de tiro no hay nada? Eh, afirma Vale Vale Paga, paga Debrin, eh... Puto, ¿sabes? Si Muy bien trabado el de antes, marines Esa cobertura del frente está de puta madre ¿Cómo? Ah, aquí detrás, que venimos de... Un cargador que me ha dejado... Modelo Aquí, aquí, aquí hay espacio A ver, perimétrica aquí, ¿por dónde hemos venido? Argento Libri, señor Si Eh, ¿qué radio larga usamos? Pues estamos incomunicados La 70, tío Dile al artillero que todavía no ha terminado esto, tío Que se ponga aquí a cubrir todo esto Venga, cubro yo el fin Vale, de acuerdo Y prepárate... Ah, prepárate que el HLZ va hacia aquí, atrás Vale, de acuerdo Tío Martillo, al frente No, no... No, 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 no te lo hagas Sí, no te lo hagas Sí No, no te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas Si no necesitas munición, creo que tengo un cargador Tengo, tengo, sí Tengo hasta poco, pero ahí no hay un cargador Yo estoy cubriendo los estes. Ok, Marine parte este, este, en fin, o este, vale, estamos todos aquí. Vale, vale. Gracias. Bueno, interroga a Mando si somos los últimos en embarcados en el encontro. Aquí hay gol para Mando, interroga si somos los últimos para subir a bordo. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Entrando en el objetivo ha sido un montón de marchas Si, joder No, pero el lado izquierdo, es de que el Wario le ha caído, se ha ido toda la mierda Me hubiera faltado, me hubiera estado hablando allá Nada que llevar allá mucho tiempo Pero hemos llevado muy tarde Había ya perdido mucha sangre y... Al fin los costos, ¿no? Sí, y toda la subida ¿Pero? Urgenterita Buenas, ¿no? No sé qué fue, pero lo que fue un IED El primero piso, el Wario era un IED Y después otro piso un IED en el medio Y petaron a todas las unidades En el medio ¿Quién quedó de arriba? El Alfa Poquitos Tengo una hora de agua Tengo una hora de agua Lo que también puede hacer es Ponértela cuando ya estás en tierra Y el equipo te regalas Tengo una hora de agua 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 Endesa ¡Muchas gracias a Samyamu! ¡Muchas gracias a Samyamu! ¡Vamos, vamos!